Música Música Esa música bonita que nos ha traído hace un momentico a la hermandad de la Virgen del Carmen en cabeza de Mario Higuera también por la fórmula que nos ha traído para esta hostilidad con Isabel, con los breves Los quisiera ver mucho más fuertes los aplomos posterior son buenos pero también los quisiera ver fuertes y el séptimo lugar es un ejemplar muy personal Música 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 Hola, 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 hola Buena suerte Buena hacha y buena suerte Vemos los cuatro concursándole Dándole al roja leña Hay que dividirlo y sacar cuatro estillas Hay que dividirlo y sacar cuatro estillas Música Gracias a la administración municipal, gracias señor alcalde A ver, abrámonos un poquito Hagamos más, campito Solamente los que son de periodismo Los de turismo, a ver Demos más espacio un poquitito de logística Trabajando ahí en el concurso de la esquina de los dejas, señor Que gane el mejor Ahí estamos, que gane el mejor, señor Hay un saludo para la colonia, allá para los paisanos Para la familia y su salida, señor Con muchísimo gusto, los amigos de Mujiquita A ver si se anima también al bailecito Mientras que termina el concurso ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Ayúdenme a los... ¡Vamos! ¡Y a los... ¡Arrancan! ¡Y vamos nosotros con música al estilo ideal! ¡Háganla ya! Siempre que miro y juntito la dirección hoy no me dejo y 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